Te vengo a decir Te vengo a decir Con mi salvador Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con mi corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que te quiero Señor Que te amo Señor Con el corazón Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de dolor Yo quiero rezar Yo quiero rezar De felicidad Que vengo a decir Que vengo a decir Toda la verdad Que te quiero Señor Que amo Señor Con el corazón Que vengo a decir Que vengo a decir de ser con mi salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón, te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad, que te quiero Señor, que yo te amo Señor con el corazón, yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz, yo quiero rezar, yo quiero rezar, de felicidad, te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad, que te quiero Señor, que yo te amo Señor, con el corazón. Alabado sea Jesucristo, que por siempre sea alabado. Jesucristo no está en la tumba, tampoco está en el madero, Jesucristo resucitó, ahora se encuentra en el cielo. Jesucristo no está en la tumba, tampoco está en el madero, Jesucristo resucitó, ahora no está en la tumba, de lo que no está., Y el diablo está derrotado. El diablo está derrotado, el diablo está derrotado, está derrotado, está derrotado. ¿Dónde está Jesús y María? Jesucristo nos da la tumba, tampoco está en el madero Jesucristo resucitó a las cinco entre el cielo Jesucristo nos da la tumba, tampoco está en el madero Jesucristo resucitó a las cinco entre el cielo Desde allí ha de venir Desde allí ha de venir El diablo está derrotado, está derrotado, está derrotado El diablo está derrotado, está derrotado, está derrotado Quien vive y a su nombre Demos fuertes aplausos con el poquito que estamos aquí A nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre Que es la Santísima Virgen del Rosario Dios está aquí Sabemos que Dios está en nuestra vida Dios está con nosotros Hay momentos difíciles en nuestra vida Pero Dios nunca nos abandona Dios nos da la vida Con el que está cerca del Dios Dios está en nuestra vida Siente como el aire en que respiro Siente como la mañana se te va Siente como el aire en que respiro Siente como el aire en que respiro Siente como la mañana se te va 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 A cierta cuanta lluvia hoy me puede oír Santo, Santo, Santo Mi corazón me adorará Mi corazón me sabe decir Santo, Santo, Santo Alabado sea Jesucristo Que por siempre sea alabado Quien vive Cristo Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Y de mí, Cristo apiádate Contra ti, a pequé Y de mí, Cristo apiádate Contra ti, a pequé Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Entonces, cuando cantar el canto Yo tengo un amigo que me ha Yo tengo un amigo que me ha Su nombre es Jesús Y estaremos en su viña, trabajando en la villa del Señor Y estaremos en su viña, trabajando en la villa del Señor Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús Y estaremos en su viña, trabajando en la villa del Señor Y estaremos en su viña, trabajando en la villa del Señor Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Y estaremos en su viña, trabajando en la villa del Señor Y estaremos en su viña, trabajando en la villa del Señor Y estaremos en su viña, trabajando en la villa del Señor Y estaremos en su viña, trabajando en la villa del Señor Y estaremos en su viña, trabajando en la villa del Señor Música Cristo vive y te quiere vivo Música Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María, ven María Venga nosotras al caminar Santa María, ven María Venga nosotras al caminar Santa María, ven Aunque te digas algunos Que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad María Venga nosotras al caminar Santa María, ven María Venga nosotras al caminar Santa María, ven Santa María, ven Si por el mundo lo sufres Sin conocerse va No llegues nunca tu mano Ay, que contigo está María Venga nosotras al caminar Santa María, ven María Ven, ven Ven con nosotras al caminar Santa María, ven Santa María, ven Santa María, ven Venga nosotras al caminar Santa María, ven Venga nosotras al caminar Santa María, ven Música Tú eres madre, estás aquí Me acompañas y me cuidas con amor Tú eres madre, estás aquí Y me ayudas como a tu adecencia Tú estás cerca, junto a mí Y en silencio vas hablando ante el Señor Tú eres madre del amor Vivas cerca de los hombres del club Y en las calles de la ciudad En la gente que trabaja por su paz Vives madre en el hogar De la gente de sencillo corazón Tú estás cerca, junto a mí Y en silencio vas hablando ante el Señor Tú eres madre del amor Vives cerca de los hombres del dolor Música Tú eres madre, estás aquí Me acompañas y me cuidas con amor Tú eres madre, estás aquí Y me ayudas como a tu adecencia Tú estás cerca, junto a mí Tú estás cerca, junto a mí Y en silencio vas orando ante el Señor Tú eres madre del amor Vives cerca de los hombres del dolor Y en las calles de la ciudad En la gente que trabaja por su paz Vives madre en el hogar De la gente de sencillo corazón Tú estás cerca junto a mí Y en silencio vas orando ante el Señor Tú eres madre del amor Vive cerca de los hombres del dolor Música Tengo en casa mi mamá Pero mis mamás son dos En el cielo está la Virgen Es también mamá del Dios Las dos me quieren a mí Las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo A las dos las quiero yo Tengo en casa mi mamá Pero mis mamás son dos En el cielo está la Virgen Es también mamá de Dios Cada día mi mamá Me da un beso al despertar En el alma llevo el beso De mi madre celestial A las dos las busco y las llamo A las dos las quiero yo Cuando llamo a mi mamá Ella viene sin tardar Ella viene sin tardar Mi mamá en el cielo viene Si me acuerdo de rezar Mi mamá en el cielo está la Virgen Viva la Virgen Que es nuestra patrón Que es nuestra patrón Que en Guatemala Tiene soltar Y reina siempre triunfante en Cristo En nuestro pueblo noble y leal Y reina siempre triunfante en Cristo En nuestro pueblo noble y leal Y reina siempre triunfante en Cristo Siempre seremos tus fieles hijos Nuestra abogada siempre serás Y con tu ayuda perfecta siempre Derrotaremos a Satanás Y con tu ayuda perfecta siempre Derrotaremos a Satanás Y con tu ayuda perfecta siempre Y con tu ayuda perfecta siempre Mi mamá en el cielo está la Virgen Y con tu ayuda perfecta siempre Y con tu ayuda perfecta siempre Y con tu ayuda perfecta siempre Y reina siempre triunfante en Cristo en nuestro pueblo noble y leal Siempre seremos dos fieles hijos Nuestra abogada siempre serás Y con tu ayuda perdiendo a siempre derrotaremos a Satanás Y con tu ayuda perdiendo a siempre derrotaremos a Satanás Música Música Ave María, Ave María Ave María, Ave María Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Música Y en la hora de nuestro cuerpo a mí Y en la hora de nuestro cuerpo a mí Ave María, Ave María Ave María, Ave María Música Ave María Ave María, Ave María Ave María, Ave María El Señor es contigo Bendita entre las mujeres Mi bendito es el fruto de tu vientre Jesús Mi bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ave María, Ave María Ave María, Ave María Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestro cuerpo a mí Ahora y en la hora de nuestro cuerpo a mí Ave María, Ave María Ave María, Ave María ¡Gracias! ¡Gracias! Señor, dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu Palabra me da vida Confío en ti, Señor Tu Palabra es eterna En ella esperaré ¡Gracias! 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 Mi pensamiento eres tú, Señor 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 ¡Gracias! Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado la vida ¡Gracias! Mi pensamiento eres tú, Señor 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 Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el cariño Me has dado amor ¡Gracias! Mi pensamiento eres tú, Señor ¡Gracias! Mi pensamiento eres tú, Señor 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 Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado existir Porque tú me has dado el cariño Que hacía amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado existir Porque tú me has dado el cariño Que hacía amor Mi fortaleza eres tú, Señor Mi fortaleza eres tú, Señor Mi fortaleza eres tú, Señor Mi fortaleza eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado existir Porque tú me has dado el cariño Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado existir Porque tú me has dado el cariño Porque tú me has dado el cariño Porque tú me has dado la vida 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 Ven y camina Junto a tus ojos Damos la mano Damos a Dios Música Cristo vive y te quiere vivo. Muchas cuentas tengo con mi Señor. Música Muchas cuentas tengo a mi Salvador. Música Sin pagar pudieras lograr mi amor. Música Le daría todo mi ser. Música ¿Qué me daré? ¿Qué me daré? No tengo nada. Música Porque todas las cosas son suyas. Mi vida también. Mi vida también. Música Solo mi ser. Mi corazón. Puedo ofrecerte. Música 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 Muchas cuentas tengo con mi Señor. Música Música Muchas cuentas tengo a mi Salvador. Música 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 ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo nada Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecerte Si lo acepto a mi Cristo amoroso, ocupálo pues, ocupálo pues ¡Gracias! Cristo vive y te quiere vivo ¡Gracias! 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 Si me falta el amor, no me sirve de nada Si me falta el amor, no me sirve de nada Música Aunque todos mis bienes dejó ser descubrí Y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar Solamente sería un inútil hazaña Si me valgo el amor Carazón Si me valgo el amor No me sirve de nada Si me valgo el amor Carazón Si me valgo el amor No me sirve de nada Si me valgo el amor Carazón No me sirve de nada Si me valgo el amor No me sirve de nada Si me valgo el amor Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado Si mi Cristo viniera, si mi Cristo viniera hoy Yo con gozo me iría hoy A esta nueva quiero saler Me iría hoy Si mi Cristo viniera hoy Yo con gozo me iría hoy A esta nueva quiero saler Música ¿Qué con mi hermano? ¿Qué piensas hoy? Si nuestro Cristo viniera hoy? ¿Qué cuentas te darías tú? Si nuestro Cristo viniera hoy? Me iría hoy Me iría hoy A esta nueva quiero saler Me iría hoy Me iría hoy Si mi Cristo viniera hoy Me iría hoy Yo con gozo me iría hoy A esta nueva quiero saler A esta nueva quiero saler Como tu me vas a ser Aquí andamos en este día Pidiéndole a nuestro Señor Que te dé muchos años de vida Y te dé una buena salud El lucero brilla en el firmamento Y tu nombre brilla en nosotros Porque eres templo y morado De las gracias de nuestro Señor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh haver Aquí estamos en este día Pidíndole a nuestro Señor Que te dé muchos años de vida Y que te dé una buena salud Dios bendiga el día en que naciste Y bendiga a tus padres también Tú y ellos merecen igual La corona de gloria celestial Música Cristo vive ¿Quién vive? A su nombre Vamos a cantar el canto A nuestra madre la Santísima Virgen Demos fuertes aplausos a la imagen Es el Virgen de Rosario Está con nosotros Aplausos a nuestra madre Es el Virgen de Rosario Aplausos a nuestra madre Cuento a ti María Con ella quiero estar Toma en tus besos Y llame mi caminar Quiero que me enduques Que me enseñes a besar Hazme transparente Lléname de paz Lléname de paz ¡Gracias! ¡Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús! ¡Haznos más humildes, tan sencillos como tú! ¡Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón! ¡Porque nos contigas y nos das amor! ¡Gracias, Madre, Madre, Madre! ¡Gracias, Madre, Madre, Madre! ¡Gracias, Madre mía! ¡Gracias, Madre mía, por haber machinery o conseguir una ventana con noi! alabado sea Jesucristo Cristo vive En la navegaría el vino faltó María dijo que hiciera lo que manda el Señor El consejo de María es obedecer a Dios El consejo de María es obedecer a Dios Si ha corrido a Santa Martina Si es un lleno del amor Haz lo mismo que María Corre a buscar al Señor El consejo de María es obedecer a Dios El consejo de María es obedecer a Dios El consejo de María En la navegaría En la navegaría el vino faltó María dijo que hiciera lo que manda el Señor El consejo de María El consejo de María Y es obedecer a Dios Y es obedecer a Dios Y es obedecer a Dios Cuando el vino María es obedecer a Dios El consejo de María El consejo de María es obedecer a Dios Y es obedecer a Dios Y es obedecer a Dios